La sociedad No viento del sur O lluvia de abril Quiero saber Donde debo ir No quiero estar Sin poder crecer Aprendiendo Las lecciones Para hacer Me busco las direcciones Tuve muchos maestros Tiene que aprender Solo conocía su ciencia Y el deber Nadie se animó a decir Una verdad Siempre del miedo Buen tonto El viento traerá Alguna mujer Una casa poder Hable de aprender Hable de aprender Como compartir Un tiempo de paz Nuestro hijo Nuestro hijo Traerá todo Lo demás Tendrán Tendrán hoy Paz Despuestas Para la 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 ¡Suscríbete al canal!